La cuestión, digamos, es como pasa en el otro tipo de terapias, es el límite. Eliminar la célula madre es posible, pero te cargas las células madre normales, es lo que comentaba antes. Claro, digamos, lo que se está buscando ahora muy activamente es qué aspectos de la célula madre tumoral son específicos de la célula madre tumoral y no son compartidos por las células madre normales. Digamos que es la misma aproximación que se hace hoy en día con la quimioterapia, porque básicamente la quimioterapia hoy en día es una cuestión de ciclo, es decir, te dan tanto veneno como tu cuerpo aguanta, es decir, te dejan al borde, al borde, al borde, al borde, con la esperanza de que, bueno, te cargas todas las células tumorales y luego el paciente sale adelante. Entonces con las células madre tumorales pasa un poco lo mismo, hay una búsqueda muy activa de cuáles pueden ser las rutas de señalización, sobre todo a nivel de diferenciación, que de alguna manera se puedan tocar sin tocar las normales o con unos efectos secundarios que estén dentro de lo manejable. Entonces eso es un campo de investigación ahora muy activo, buscar la especificidad. Es que esa es la cuestión, el tumor es, digamos, las células madre tumorales son, pueden ser y en muchos casos son, muy distintas de las células que forman la masa tumoral. Es el ejemplo que he puesto antes en el sistema hematopoyético. Es decir, la célula madre hematopoyética es la que produce todos los eritrocitos, pero su expresión génica y proteica y todo no tiene absolutamente nada que ver con la de un eritrocito, con lo cual tú puedes buscar fórmulas específicas de eliminar eritrocitos o linfocitos, pero esas no van a funcionar en la célula madre hematopoyética. De la misma manera, tienes que buscar una manera de identificar cuáles son las particularidades de la célula madre tumoral, pero no puedes asumir que van a ser compartidas por el resto de las células tumorales. En eso estamos, digamos, el primer paso es realmente definir cuáles son los drivers y cuáles son los passengers. Eso es muy difícil, como he comentado antes, hacerlo en humanos, porque en humanos normalmente cuando tú ves la patología está ya muy desarrollada, muy mutada y es muy difícil identificar, porque las lesiones genéticas genéticamente siguen ahí, pero a lo mejor ya no juegan un papel biológico en ese contexto. Esto simplemente se reciben como una herencia de las células que dieron origen a eso. Entonces nosotros hacemos ese tipo de cosas, por ejemplo, ese tipo de experimentos en ratón, que es lo que no me ha dado tiempo a contaros. Entonces nosotros inducimos una lesión oncogénica, pero restringimos la expresión de la oncogén a las células madre del ratón. Y aunque restringimos la expresión de la oncogén a las células madre, se desarrolla el tumor. Y desarrollamos un tumor que no expresa el oncogén. Es decir, hemos programado el tumor en la célula madre con un oncogén y luego, aunque apagamos el oncogén, se produce el desarrollo del tumor. Entonces el truco ahora está en buscar en humanos exactamente la reproducibilidad de eso y mirar en qué manera se puede interferir. Lo que pasa es que interferir con genes en humanos o tienes un fármaco o es terapia génica en sentido amplio y eso hoy en día es más bien utópico que otra cosa. Bueno, eso es básicamente dentro de un orden, con sus salvedades, lo que se piensa que pasa en la metástasis. Es decir, el concepto de metástasis está muy relacionado con el concepto de cáncer esténsel porque la célula que va a generar una metástasis es una célula que tiene que tener capacidad de sembrar en un nuevo entorno el tumor, con lo cual una célula tumoral diferenciada no va a producir una metástasis. Vamos, eso es un poco el concepto de metástasis visto desde ese punto de vista. Se asume que tiene que ser una célula con cáncer esténsel properties, no cualquier célula. El concepto de la cáncer esténsel, la diferencia que ha hecho es simplemente no pensar que el tumor es una masa de células más o menos todas iguales, sino que existe una estructura jerárquica y entonces existen diferentes potenciales que luego tienen mucha más complejidad porque hay diferentes tumores en los cuales se está viendo que a lo mejor puede haber reversión del fenotipo entre una célula diferenciada y una célula diferenciada puede volver a adquirir propiedades de cáncer esténsel, con lo cual la cosa es todavía más complicada. Pero conceptualmente hay una jerarquía y las células, hay unas células que son capaces de mantener y de capturar el tejido tumoral y otras no. En el sentido en que tú lo dices, no. Porque, digamos, hoy por hoy, esto es un campo en enorme expansión, ha habido un review en SEL hace un mes, que es lo que se llama Transgenerational Epigenetic Inheritance, que es básicamente la marca, es decir, la herencia de los caracteres adquiridos. Y claro, eso tiene muchísima importancia desde el punto de vista conceptual y también desde el punto de vista práctico, el ver que a lo mejor, pues no sé cuáles eran los ejemplos concretos, creo que era cuando ratas machos se alimentaban con una dieta y se volvían excesivamente obesas, la descendencia tiene una predisposición hacia la obesidad que viene epigenéticamente transmitida desde arriba. Lo que sí puede ocurrir, aunque no me sé los detalles, pero seguro que ocurre, es que haya alteraciones en genes, mutaciones en su estricto, en genes que sean reguladores epigenéticos. Pero eso es, digamos, distinto. No es la transmisión de la epigenética de la información, sino la transmisión genética de una alteración que lleva a cambios epigenéticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!